Hola a nuestros amigos de Toma Nota. Como en todas las ediciones de Periodismo Joven te traemos informes súper especiales. Hoy hablaremos sobre merenderos. Desde hace tiempo ciudadanos de la Rioja capital han decidido vendar un servicio de merienda para todos aquellos niños y niñas que se encuentran atravesando una situación alimentaria y económica difícil. En esta lucha actual que estamos teniendo con el virus te vamos a mostrar la realidad de los merenderos, su gran esfuerzo para seguir en pie y garantizar que ningún chico se quede sin comer. Hola, mi nombre es Graciela Sosa, soy la responsable del merendero Doña Tomasa, que se encuentra ubicada en el Valle San Vicente, en la calle Pamplona, casi esquina Burgos. En nuestro merendero le brindamos la comida, como así también la merienda, y además la contención y el acompañamiento de todas las familias en este tiempo tan difícil que estamos viviendo todos. Mi nombre es Juan José López, soy un vecino de Valle San Diego Cabral, zona sur, la ciudad capital de Doña Tomasa. Quería comentarles que en mi casa tengo un merendero a cargo, donde en este tiempo de pandemia estoy asistiendo a 140 personas con la comida los días sábados y los días lunes, y ahí los días martes y jueves los asisto con la merienda. Tanto la comida como la merienda, la retiran para comer en su casa, en familia por el tema de la pandemia. En el momento recibimos más de 120 personas, entre niños, adultos, adultos mayores, y bueno, no tan solo de nuestro vallo San Vicente, sino que también de vallos aledaño, como por ejemplo el 10 de junio, Santa Rosa, tenemos Unión y Fuerza, y varios vallos que son los que están más cerca de nuestro merendero. Este merendero viene trabajando en lo que va de este año y todo el año pasado. Es un merendero, un lugar abierto, donde se hacen distintas actividades. Han venido odontólogos a hacer seguimiento, los tratamientos, como hace también, han venido distintas asociaciones, a distintos eventos, y todo el beneficio a los niños y las familias. Bueno, esto surgió por una idea de mi abuela, que ella soñaba con poder hacer un merendero, ayudar a la familia, como siempre lo hacía individualmente, pero lamentablemente se fue sin cumplirlo, y me propuse seguir mediante los valores que me dejó, y la solidaridad que me enseñó, y pude realizarlo. Ya llevamos dos años haciéndolo al merendero. Recibimos aportes del Ministerio de Desarrollo Social, con todos los insumos para preparar la comida, la leche, las cosas que le brindamos a los chicos. Como así también de las donaciones que nos acercan a la gente, donaciones que nos acercan a los comercios que tenemos alrededor, que son muy colaboradores contantes. Entonces, para poder sobrellevar la cantidad de personas que estamos ayudando. Es un barrio muy carenciado, donde hay muchos niños, y está previsto, cuando pase la pandemia, de que funcione un apoyo escolar. Además del apoyo escolar, está funcionando desde el principio un sopero comunitario. Bueno, antes de la pandemia, eran alrededor de 50 o 60 personas que asistían, a las cuales les brindábamos solo la merienda. Pero actualmente se duplicó la cantidad y seguimos con nuestro grupo, que son mis colaboradores, que son los que ponemos el trabajo voluntario. Son 5 personas más que son las que empezaron. Pero tenemos conciencia de que ahora es cuando más necesitamos trabajar por ellos y acompañar a la familia. El año pasado prácticamente se hizo todo a pulmón. Yo no tengo trabajo, soy de escasos recursos, tengo muy buena voluntad, tengo muy buenos vecinos, gente, amigos que colaboran. Por ejemplo, ahora tengo amigos que colaboran con mercadería y yo tengo que comprar la carne o el pollo para poder hacer comida los días sábados. En este momento, Desarrollo Social me está ayudando con mercadería. Todo lo que es arroz, fideos, polenta, leche. Quiero aprovechar esta ocasión para invitarlos a todos a que se acerquen a nuestro merendero, no tan solo con los que puedan colaborar, que todo es bienvenido porque todo ayuda, sino también acompañarnos a conocer un poco el labor que hacemos diariamente y dar un poquito de contención también, que a veces es muy necesario. Sobre todo agradecer a la gente, contante, que está colaborando a los comercios que nos brindan muchísima ayuda y están presentes en todo momento. La comida se hace en el fuego. Me he acostumbrado a hacerla de esa manera por el pedido de los vecinos y me gusta hacerlo. Me pongo mucho empeño, mucho cariño, mucho amor. Junto la leña, compro las cosas y el día sábado me levanto con todas las pilas cargadas para hacer lo mejor para la familia y para los chicos. Muchas gracias por su espacio. Que Dios los bendiga y que termine pronto la pandemia. Bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.